No puede borrarse el canto con sangre del buen canto Después que ha silbado el aire los tonos de su canción Los pájaros llevan notas a casa del trovador Tendrán que matar el viento que dice lucha y amor Tendrán que callar el río, tendrán que secar el mer Que inspiran y dan al hombre motivos para cantar No puede borrarse el canto Con sangre del buen canto tendrán que matar el viento que dice lucha y amor Tendrán que callar el río, tendrán que secar el mer Que inspiran y dan al hombre motivos para cantar Tendrán que parar la lluvia, tendrán que apagar el sol Tendrán que matar el canto para que olviden tu voz Tendrán que matar el canto para que olviden tu voz Tendrán que matar el canto Muchas gracias